De repente nos toquen a la playa y decimos, pero si estoy blanquísima, no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me está pasando, ¿cómo me voy a bajar? Porque primero deja la playa, va a ponerme un short, va a ponerme un pantalón de baño, si realmente estoy muy blanca. Así es, Nani, no solamente eso, sino que hay gente que realmente le gustaría tal vez tomar muchísimo sol y exponerse al sol, pero hay gente que tiene muchos problemas en la piel, entonces claro, llega la temporada de playa y uno quiere estar perfecta con el color zanahoria, que siempre decimos aquí, pues bueno, no se preocupe porque en la siguiente nota vamos a conocer cómo con maquillaje vamos a lograr ese look bronceado que todas deseamos para esta temporada, veamos. Con las altas temperaturas de esta época del año toca estrenar temporada de playa y broncearnos, pero también hay que reconocer que el recibir exceso de sol afecta nuestra piel, más aún la del rostro que tiende a ser más delicada. Definitivamente el maquillaje resuelve esos pequeños inconvenientes, y es que si quieres lucir bronceada sin un exceso de sol, el método que verá a continuación es el adecuado. Lo que podemos hacer es optar por las bases líquidas que nos aporta la piel más iluminada, las bases líquidas también vienen ahora, han salido al mercado con iluminador, iluminador incluido, podemos usar bases líquidas iluminadas, lo que yo aconsejo es primero preparar la piel, hidratarla, para que la piel esté súper tersa para poder usar. Se recomienda dejar a un lado los correctores pesados y utilizar colores cálidos que a la vez luzcan naturales, ya que no queremos ver un maquillaje muy recargado. Presta atención a las siguientes recomendaciones. Lo que más queremos es ver una piel lisa, una piel súper hidratada y suave, nos va a aportar esto. Los iluminadores en crema son la mejor opción para iluminar, iluminamos todo lo que es la frente, podemos iluminar los pómulos para resaltar más esas zonas, el contorno de los labios para dar más volumen. Los colores que vamos a utilizar en este maquillaje, si queremos utilizar una piel bronceada, son colores tierra, duraznos, terracotas. Polvos bronceadores, blush bronceador. Claro, podemos usar lo que es polvos bronceadores y hacer lo que es el contorno para reemplazar el contorno en crema, porque no sea muy pesado. Podemos utilizar los contornos, los polvos bronceadores en lo que hacemos el 3, lo que es en la parte del pómulo, la frente y la parte de acá para remarcar más el rostro. Lucir un rostro bronceado está al alcance de todas. Solo es cuestión que utilices los productos adecuados y de esta forma verte como si hubieras tomado un día brillante de sol. ¡Gracias!